Voy a hacer un par de contenidos más rápidamente, aquí abajo, aquí voy a insertar una tablita más y la tabla es de 650, entonces nos vamos acá a insertar, tabla y aquí vamos a colocar, es de dos filas, una columna de 650 y creo que es relleno de celda o espacio entre, relleno de celda es 10 le hemos dado así, no lo cambio, así que no es así espacio entre celdas sí, espacio entre celdas, voy a cambiarlo ahorita, pero antes de eso voy a centrarlo ahí está, y voy a cambiarle acá, es cero y acá es el país, espacio entre celdas, 10 ahora sí aquí voy a colocar la segunda raza que es este Doberman 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 y acá vamos a copiar este contenido de acá ya lo voy a pegar nada más, ya está, ahora voy a insertar las imágenes las imágenes las imágenes es una tabla de 600 de 600 voy a hacer aquí por acá, voy a presionar un Enter y voy a insertar la imagen de una tabla de 600 de dos también, dos filas, una columna de 600 no sé si cuánto es, pero ahí lo voy a modificar también es 10 acá 10 acá y acá cero lo voy a centrar a ver, no, no, acá hay un error es dos columnas es una, a ver, filas dos también pero dos columnas también ¿ya? es normal, acá se modifica la propiedad a ver, ya está y es este 5 nada más debe ser el CellPam el CellSpace 5 ahí está este de aquí lo voy a combinar a ver, no el de acá se combina este de aquí más bien se le da medida ¿de cuánto mide la imagen? si mide 600, 300 ¿no? 300 por cuánto le hemos dado voy a ver acá si le hace clic por 200 se le hace clic 300 por 200 para poder ver el tamaño de la imagen entonces acá yo le voy a seleccionar 300 por 200 300 por 200 ahí está, jóvenes y aquí lo voy a combinar selecciono combinar es aquí, miren y aquí vamos a colocar subir también ¿listo? y ahí vamos a colocarle un par de imágenes de a ver, este está pegado acá voy a pegarle un poco más ahí ahí está un BR nada más vamos a buscar las imágenes del Doberman me voy a internet y voy a buscar imágenes Doberman Doberman creo que si las tenía pero igual vamos a descargarla guardar imagen hay que guardarla dentro del sitio si no me equivoco el sitio donde estará guardado no me acuerdo voy a buscarlo acá en mi mismo Dreamweaver archivos acá está miren sitio raza de perros doble clic está en escritorio sitio raza de perros se llama entonces ahí debo guardar yo mi imagen guardar imagen como escritorio sitio raza de perros imágenes ahí vamos a darle dos nombres Doberman uno ya está guardado vamos a buscar otro Doberman dos esto yo quería que hagan su avance la vez pasada les dije hagan este avance ya listo aquí lo insertamos podemos hacerlo de muchas formas acá en insertar imagen o simplemente acá en archivo buscamos la imagen aquí está Doberman acá está Doberman uno Doberman Doberman uno Doberman dos lo arrastro y le doy el tamaño hay que abrir este candadito y le damos 300 por 200 y acá también el Doberman dos que es este de aquí esta imagen si es grande 300 por 200 hacemos clic acá la vez pasada también les enseñé de de que dice la acción que se dispone llevar a cabo al alterar la imagen seleccionada de forma permanente aceptamos ya está acá vamos a ver la medida 300 por 200 300 200 listo ya está listo jóvenes ahí tenemos voy a hacer uno más para aquí un enter y hago uno más un poco más rápido insertamos una tablita que es de dos filas dos columnas de 650 para el contenido y acá en relleno de celda 10 lo centramos acá es cero muy bien y acá es me confundo acá ya acá colocamos el título sería gran danés gran danés un poquito rápido porque esto ya hemos hecho y este texto lo voy a romper listo jóvenes y aquí vamos a insertar una tabla para las imágenes que es este de acá es 5 y es dos filas dos columnas de 600 para las imágenes de 600 necesitamos y ahí tengo separamos con shift enter centramos y listo esta de aquí se le selecciona y se le da la medida 300 por 200 acá se combina aquí miren mi mouse y ahí se escribe subir listo ahora vamos a colocarle las imágenes del gran danés voy a tener que descargar gran danés esto tenían que ustedes ya haber hecho ya guardamos la imagen y vamos a darle gran gran nada más le voy a dar gran uno y gran dos por acá vamos a buscar gran dos y listo y acá lo inserto en la clase pasada inclusive les enseñé por cómo se hace también por código estoy haciéndolo un poco rápido por por este no por el mismo Dreamweaver por el mismo Dreamweaver imagen también podremos hacerlo si ve imagen le insertamos la imagen gran uno hace clic le das la medida 300 por 200 de preferencia hay que recortar la imagen esta imagen hay que recortarla 300 por 200 ahí está enter y listo da la imagen para que no pese mucho como es una imagen muy grande va a pesar demasiado para que no se vea distorsionada la imagen hay que preparar nuestras imágenes ahora es una así para el ejemplo más gran dos esto voy a sacar 300 este sí va a entrar normal 300 por 200 listo y ahí tenemos jóvenes voy a presionar F12 voy a guardarlo sí y ahí tenemos nuestra página si queremos si queremos que este texto se mueva un poco vamos a hacer vamos a empezar por esto este texto se mueva un poco vamos a aplicarle una un código una etiqueta bastante antigua pero se utiliza en ciertas páginas se llama la etiqueta marqués para eso si tendríamos unos a código y en el título que está por acá la habíamos seleccionado para no estar buscándolo acá está el título H1 razas de perro aquí dentro de H1 vamos a escribir menor marqués ahí está marqués este es el etiquete el mismo ringweaver te ayuda behavior alternate va a ser la propiedad cerramos acá así y esta etiqueta marqués debe cerrar por acá aquí ahí está H1 recuerda que es una etiqueta de título tiene ya un formato especial podemos modificarlo si ya luego vamos a trabajar entonces vamos a ejecutar F12 si y vamos a ver mire como el texto se mueve ya como el texto se mueve ahí está y rebota de un lado con la otra ahora voy a a cambiarle la propiedad la propiedad del de los vínculos para que se vea mucho mejor igual le voy a dar un fondo a la página ya vamos a comenzar a darle su diseño y vamos a empezar dándole fondo a la página ya vamos a comenzar dándole fondo a la página a ver voy a combinar entre hacerlo manual y hacerlo utilizando el de Weaver y te voy explicando para darle color a la página me voy a diseño no es necesario que vaya a diseño en realidad porque acá aparece propiedades de la página acá abajo mira si no tienes esta no tienes esta barra de herramientas de propiedades ya te he dicho que acá en ventana activas propiedades y acá aparece hacemos clic en propiedades de la página y acá podemos cambiar muchas podríamos hacerlo manualmente ojo y ahorita te voy a enseñar que código se va a generar mira vamos a colocar acá parinchas css y aquí buscamos color de fondo y voy a buscar un colorcito así casi que un amarillito y listo ahí está y voy a aceptar miren ya tiene color mi página ahora ¿qué código se ha generado en este cambio? como lo hice con css css es un lenguaje jóvenes un lenguaje de cascada de diseño en cascada para html miren me voy acá a código y se ha generado este nuevo código que se llama estiles lo pude haber generado por otro lado ¿verdad? y esto es lo que lo nuevo bueno no es nuevo es lo que se trabaja hoy en día en estilos de una página web es muy avanzado pues aquí lo que estoy haciendo yo es creando un grupo estilos activando esta etiqueta bueno el ditweaver lo activó lo pude hacer manualmente o también ya para la próxima clase estamos haciéndolo con un archivo se puede hacer un archivo aparte y manejar ¿ven? se ha generado esto y se cierra acá abre y cierra se llama estiles tipo text guión css ¿ya? y al body que es el cuerpo es el body 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 que es el cuerpo le hemos aplicado un color un color ¿ya? le hemos aplicado un color así nosotros podemos agregarle más cositas desde aquí inclusive desde aquí puedes cambiarle el color mira vamos a poner numeral y automáticamente aquí en código también te sale la paleta de colores y puedes buscar el color necesario y cambiarlo también ¿no? miren por ejemplo quiero un gris mejor acá este gris y listo ya aparece me voy presiono f12 y mi página tiene ese gris de fondo ¿ya? entonces eso es lo que se ha generado este código de acá el background color es una propiedad css y podemos agregarle más de ahí vamos a ver esto van a ver vamos a ir trabajándolo se puede hacer muchas cositas manualmente te voy explicando acá y también se puede dar diseño en línea también se puede usar utilizar el diseño en línea a ver vamos a aplicarle a la acá nuestro de ahí le cambia el color eso no es problema este fondo se puede cambiar esto de acá para que no tenga los colores así ¿no? para que se vea tipo menú tipo menú que cuando pases el mouse por ahí cambie de color y cuando le hagas clic también cambie de color ¿no? y se mantenga en un solo color entonces para eso también vamos a entrar a propiedades de la página y acá en vínculos CSS mira acá dice vínculos CSS vamos a cambiar estos colores acá van a ser iguales ya color de vínculo voy a escoger por ejemplo un rojo de ahí puedo cambiarlo y cuando pasa el mouse cambia un gris oscuro así igualito acá para que no no se quede con colores diferentes hago lo mismo acá un rojo y puedo copiar este código de color acá también ya es el mismo y acá también mira lo selecciono lo copio y lo pego acá y listo ya tiene el mismo color voy a aceptar miren bien por favor miren bien voy a aceptar miren como cambió voy a presionar F12 y mira cada vez que paso el mouse por ahí mira como cambia hago clic y llama y el color gris se mantiene solo se cambia de color cuando pasa el mouse por ahí vamos a cambiarle de color vamos a cambiarle de color voy a hacer esto voy a mostrar nuevamente todo ahora sí ahí lo ven me avisa miren si se ve ya me confirman si ya se ve ya miren paso el mouse por acá por los vínculos mira ven ven como cambia color así lo que hace un momento se veía todo feo esto de los colores de los vínculos por defecto pero ahora ya se ve de esta manera vamos a cambiarle azul con rojo a ver cómo queda voy a regresar a mi en el inguíver voy a entrar a propiedades de la página voy a entrar a vínculos y aquí vamos a cambiarlo color del vínculo rojo vínculos de sustitución vínculos activos está como vínculos activos a ver vamos a cambiar este en azul en azul oscuro este también ya lo voy a copiar lo más voy a aceptar y vamos a presionar F12 y ahí está miren ya cuando paso ahí está siempre se mantiene de color solo va a cambiar cuando paso sobre él ahora esto se generó un código también jóvenes un estilo CSS también me voy a ir al código y te voy a explicar acá mira desde acá se ha generado se llama A dos puntos link A visite A hover y A active cada uno con su color ¿no? esto esto es este es la el estilo del ese es el estilo joven ya mírenme ese es el estilo desde aquí también puedo cambiar los colores desde aquí entonces miren se va generando unos códigos que ya está bien que no tal vez no lo tengas memorizado ¿no? porque esto como te vuelvo a repetir se puede hacer manualmente ya está bien nos estamos ayudando con Dreamweaver pero es bueno que lo sepas que por qué apareció ¿no? ¿por qué apareció este estilo de body? porque hemos cambiado el color del background del body ¿no? hemos cambiado el color del background del body ¿por qué han cambiado? ¿por qué apareció este código? porque hemos cambiado los estilos de los colores de un vínculo de un link que tiene cuatro estados el vínculo el link el visited el hover y el active son los cuatro estados ¿sabes? por eso se ve la página de esta manera hasta ahora así ¿cómo es un estilo en línea? vamos a ver un estilo en línea que no es recomendado pero lo vamos a practicar aquí con estos con estos de aquí estilo en línea jóvenes es lo siguiente me voy acá a diseño estilo en línea es hacer esto seleccionar un texto irnos aquí a las propiedades css aquí está y acá decirle estilo en línea ya no te permite acá aparecen los estilos que hemos creado acá está el body ¿ya? aquí también está h1 estos estilos los creé la vez pasada pero voy a eliminarlos luego ¿no? ya no están acá ya no existen no está acá pues en código si no estuvieran acá ya no están bueno miren estilo en línea se selecciona el texto por defecto ya se genera el estilo en línea ya el Dreamweaver no te permite crear no te permite crear se podría decir estilos css desde aquí en versiones anteriores sí y acá puedes escoger la fuente vamos a trabajar con impact un impacto vamos a trabajar con esto también de las fuentes te voy a enseñar cómo se agregan fuentes para trabajar aquí en tu página constantia tampoco vamos a trabajar con lucida ahí está con lucida y acá puedes cambiar el color voy a trabajar aunque eso se va a convertir en vínculos de ahí los voy a convertir a vínculos solamente no le voy a cambiar el color simplemente la fuente nada más la fuente listo ya se generó y van a ver qué código se ha generado y lo puedo copiar y pegar para el resto como va a ser hipervínculo no lo voy a mover mira esto se llama estilo en línea dentro de la etiqueta li dentro de la etiqueta li donde está el texto dice pastor alemán miren acá voy a dividir miren este es pastor alemán ahí está dentro de esa etiqueta es una etiqueta li porque es una lista ¿no? un uel que ya les expliqué un uel es lista dentro li que es la el elemento de la lista se ha generado todo este código hasta acá pero no es un estilo como acá ahí te voy a explicar en qué convienen los estilos ¿no? este es un estilo en línea tendría que hacerlo uno por uno ya se ha generado un estilo found family el UCI todos los tipos de fuentes que se pueden aplicar y nada más eso lo más lo he aplicado más no lo voy a aplicar porque va a ser hipervinco y va a cambiar los colores ya esto por ejemplo lo voy a seleccionar así hasta acá a ver sí lo voy a copiar para no estar haciéndolo uno por uno desde aquí que también sería normal pero lo puedo copiar y lo puedo pegar acá mira desde acá desde aquí hasta acá lo voy a copiar control C me ubico acá dentro del I hago un espacio y ahí lo pego vas a ver que acá se va a colocar igual mira actualizar y mira cambio y así para el resto acá espacio en blanco me ahorro tiempo si todos van a tener el mismo me ahorro tiempo esto no es lo ideal es una manera de dar estilos así así lo puedes dar como Word así seleccionas pero siempre es bueno saber aquí el código que generó lo estoy pegando acá todo si a ti se te parece difícil esto jóvenes si te parece difícil entonces tú tendrías que hacerlo tipo Word selecciona CSS estilo en línea y aquí escoges la fuente hemos trabajado con Lucida me parece nada más listo te vas a código y vas a ver que ahí está lo mismo ¿ya ven? eso se llama estilo en línea estilo en línea ahora vamos a aplicar un estilo pero para nuestros subtítulos para esto o vamos a bueno estos también van a ser este estos también van a ser vínculos ¿ya? entonces voy a aplicar un estilo en línea nada más también ¿ya? a ver vamos a trabajarlo este también selecciono CSS de estilo en línea vamos a aplicarle una fuente a ver Constantia muy grande Consola Goptam voy a aplicarle pero un tamaño más pequeño acá está 12 hasta 13 creo que puede ser ahí está Joana y lo voy a centrar miren ya está centrado ahora ¿qué código se generó? mira vemos acá a ver este dentro del TD se generó la etiqueta estilo y ahí están las fuentes está el font-cise que es el tamaño y el text-align que es para alinear eso nosotros podríamos hacerlo manualmente también jóvenes manualmente sería así pues ¿no? miren nos ubicaríamos acá dentro de la la etiqueta TD y ahí colocamos el mismo Dreamweb te ayuda estilo ahí está la etiqueta estilo y aquí le he hecho doble clic en un estilo igual y abrimos y ahí empezamos PhoneFamily solito va a salir mira PhoneFamily ahí está y si estoy haciendo doble clic voy a repetir y acá te aparecen todas las fuentes mira ¿qué fuente estamos trabajando? Gottman ¿no? Gottman entonces vamos a buscar acá está constancia lúcida ya está y ahí seguimos miren de ahí se pone punto y coma punto y coma ¿sí? y ahí colocas PhoneCise igualito Phone y el mismo Dreamweb te ayuda buscas PhoneCise si no lo quieres escribir completo ahí está y ahí escribes el el tamaño 3 estamos trabajando 13 píxeles está trabajando con PX punto y coma viene otro estilo colocamos text aline acá está text aline dos puntos center el mismo Dreamweb te ayuda ahí está y punto y coma bueno ya no es necesario en realidad ese punto y coma pero vamos a ponerlo estilo en línea jóvenes estilo en línea van a ver que al actualizar aquí en diseño ya cambió también mira Doberman ya tiene el texto el estilo listo así manualmente podríamos hacerlo así o en todo caso si todo va a ser lo mismo cópialo así lo copias hasta acá así hasta el la comilla y lo vas pegando acá así acá también un espacio pegas acá un espacio pegas 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 listo jóvenes no está acá hay un errorcito no sé cómo se me dice imc el tamaño vamos a copiar este de acá todo este código no tiene hasta acá ya está dice al atributo boxer punto jpg igual ya está ya bueno ahí está me generando me dice que hay un error pero no se ve nada bien jóvenes miren ya le pegué a todos presión F12 y vamos a ver que todo ya cambió miren ven todos los textos ya tienen un estilo no le he dado color no le he dado color porque los voy a convertir a vínculos como acá al vínculo también le puedo colocar un tipo de letra este a estos vínculos ¿verdad? un tipo de fuente esto también podríamos colocar un tipo de fuente si yo lo hago así miren acá en código en diseño perdón vamos a colocar esto voy a cerrar en diseño yo lo selecciono así me voy a CSS ahí sale regla del destino active ahí le voy a cambiar a la fuente Gottman también ¿verdad? y no lo miren no lo este vamos a volverlo a hacer no lo va a permitir ven ¿verdad? ¿por qué? porque ya tiene un cierto estilo cierto estilo ahí lo vamos a cambiar o acá en propiedades en vínculos CSS acá también podemos cambiar fuente de vínculo vuelvo a repetir miren como ya tienen el vínculo ya es un vínculo miren si yo lo hubiera cambiado antes de que sea vínculo hubiera sido excelente pero como lo hemos convertido a vínculo sin cambiar de la fuente ahí viene el problema pero ya tendríamos que entrar acá a propiedades de la página y acá en vínculos CSS cambiarle y acá en vínculo en vínculo Gracias.